¡Tráelo! Anda, ve por él. Anda, amigo. La única razón por la que la traje es porque creían que no estaríamos a salvo. ¿Dijiste que viste a alguien aquí? Sí, pero eso no me hace sentir a salvo. De hecho, siento lo contrario. De acuerdo, la guardaré sin cargar donde... creo que será muy útil en caso de una emergencia. Perra asquerosa. ¿Qué acabas de decirme? No dije nada. ¿Qué acabas de decirme? ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Alan! ¡Estoy trabajando! Sí, lo sé. ¿Lo haré? ¿Con quién hablabas? ¿No ibas a hacer algo con ese perro? Hay algo extraño con el perro, Alan me mordió ¿Estás bien? Estoy bien, no lo sé ¿Sabes qué? Estás aislado todo el tiempo aquí adentro y... No estoy aislado en mi propio mundo, estoy trabajando Ya lo sé, me doy cuenta que este es tu lugar de trabajo No estoy de acuerdo, todo se trata de ti ¡Es mi trabajo! Niños, necesito que me hagan un favor especial hoy Tengo una sesión de golf con un cliente Y necesito que no entren a mi oficina, ¿entienden? Está bien, papá Muy bien, los quiero Muy bien Yo no entro, pero tú sí Debí dejarte afuera ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes salir? Mamá dice que está castigado Hola, niños ¿Por qué están...? Tenemos que hacer algo con ese estúpido perro Un hola no está de más Se portó mal todo el día y tuve que encerrarlo en tu oficina Entonces amárralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es el problema, lo recuerdas mal Te prometo que no lo recuerdo mal Claro que sí, Mason Alicarden, pastor australiano Tobin Kappa, Dalmat Jamás encontraron a ninguno ¿Recuerdas a Mason al final? Vomitando, orinando por toda la casa Mi terapeuta me hizo averiguar sobre el barbovirus Una enfermedad mortal que empieza con náuseas, agresividad, orina y heces infectadas Que además mata plantas Mason estaba enfermo Mañana lo llevaré al veterinario Malas noticias No creo que vuelva a casa Mamá ¿Dónde está Mason? Ah, está castigado ¿Es así como lo recuerdas? ¿Lo dices en serio? ¿Por qué no? Te equivocas Vi a mamá encerrarlo en la oficina Y en todo el día nadie salió o entró ¿Conoces la teoría de la representación borrosa de la psicología humana? No, pero parece que tú sí Leí un artículo científico al respecto El cerebro codifica información como representaciones borrosas Es como información generar en lugar de un registro exacto Me aburres, Tim Y los adultos son más capaces de combinarlas y hacer recuerdos falsos Viste a mamá poner al perro en la oficina en varias ocasiones Increíble ¿Qué te hicieron? Mucho antes de que papá nos prohibiera entrar a la oficina Esos recuerdos se fusionaron con tu recuerdo en ese día Me das lástima ¿Qué es más probable? ¿Que olvidar a sucesos de hace 11 años? ¿O que el espejo trague perros? ¡Ay, mira! ¡Es un perro! Dale tiempo Un poco más ¿Oye? ¿Qué fue esto? ¡No está sucediendo nada en esta oficina! ¡Te estoy escuchando hablar con alguien y es la voz de una mujer! ¿Te sientes bien? ¡No estoy loca! ¡Te escucho hablar con alguien! ¡Escucha lo que dices! ¡Te escucho a través de la puerta! ¿Por qué habría de inventarlo? ¡No estoy loca! ¿El suministro de agua es tóxico y tenemos un ladrón? Estás enloqueciendo Lamento haberlos despertado ¿Papá y tú estaban discutiendo por la mujer en la oficina? Tienes que recordar a esa mujer Tú también la viste Me convencí de que vi muchas cosas ¿Pero qué fue lo que vimos? Mamá gritándole a papá la mitad de la noche Mamá dijo que escuchó voces Pero seguro era papá al teléfono No explica a la mujer que vi por la ventana ¿Cuándo fue que la viste? La primera vez En el jardín ¿Mamá estaba en casa? Mamá siempre estaba en casa ¿Estás segura de eso? Porque yo no Espera Hasta un lado Vamos a trabajar El muy santo tuvo un amorillo Fue un mal matrimonio Mira cómo terminó No Nuestro padre era un mujeriego E hizo enloquecer a nuestra madre Basta Se molestó y la mató Nos iba a hacer lo mismo Sí Un mal matrimonio Eso explica que mamá no tenía dientes Ni cabello Ni conciencia cuando murió ¿Qué? ¿Y estás? Y sí Eso explica a las personas que vimos los dos en la casa Esa última vez Era reservado, discreto, signos de un amorillo y de... Tuve acceso a todas las cosas de mamá y papá Mientras te lavaban el cerebro Y ningún recibo, número u orden de flores Nada que sugiriera un amorillo Era discreto y no dejó rastro ¡Cállate! Hablé con sus amigos Y si hubo una mujer fue un fantasma Y sí Era reservado, discreto, sospechoso Signos de un amorillo Yo no digo que no los sedujeron La pregunta es ¿Qué fue lo que los sedujo? Y han pasado cosas mientras discutíamos La temperatura subió tres grados Tres grados Dos personas en un espacio pequeño Luces encendidas, equipo eléctrico No sé si... Y las líneas deben estar muertas ¿Por qué no revisas? Está bien, lo haré Veamos Está sonando ¿Estático? Kaylee, escucha Tú puedes con esto Yo lo logré ¿Quieres limpiar el nombre de la familia? No lo hagas por nuestros padres Solo tienes que hacerlo por ti Hicieron un buen trabajo contigo ahí adentro Eras una persona normal cuando te encerraron Tuviste que enloquecer para salir Perro, ¿quieres guardar silencio? ¡Cállate! ¿Sabes qué? Es suficiente Ya me harté Sé que debo esperar a que salgas de esto Pero no voy a dejar que tú tortures a un perro ¿Qué crees que haces? ¡Escúchalo! Déjalo ¡Déjalo! ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Espera! ¿Qué? No tenías que hacerlo ¡Claro que sí, Kaylee! ¡Estás enferma! No pasó nada de lo que dijiste que pasaría Las plantas siguen vivas El espejo es solo un espejo Y lo único que amenaza a ese perro eres tú Y no es tu culpa Como no fue la mía Me ayudaron Y tú estabas sola Estos problemas son difíciles Pero no deben avergonzarte Existen en nuestra familia Kelly, lo siento Escucha ¿Por qué no nos vamos? Vamos a otro lugar Y hablamos sobre cómo salir adelante ¿Por qué no nos vamos? Ajá ¡Gracias!